Nos despedimos con ellos, sigan en la programación de la 1067 y de Club 947 en nuestra radio de soporte de Buenos Aires y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos con el témpano, yendo. ¡Gracias! 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 Las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo y eso es ganar. No te pares, no te muertes, solo es una forma más de morarse. Recuerdo la quietud en la tierra, la quietud estaba dentro. Se creó más en dos milagros, a la hora del entierro, ese hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La carne seca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. No hay zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. Para ti vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de morarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de morarse. 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 Solo es una forma más... Solo es una forma más de morarse.